Y con nosotros hoy muy buena música, los Watches de Tierra Caliente. Ahora es una actividad que se llama Una Historia de Amor y el tema que están promocionando nos van a cantar hoy se llama... Una Historia de Amor. Precisamente. Ay, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos, nos despedimos. Muchísimas gracias a Tere por acompañarnos y se quedan con los Watches de Tierra Caliente. Hasta mañana. Hasta mañana. Una Historia de Amor Muy distinta a cualquiera Una Historia de Amor prohibida en la tierra, eso somos tú y yo, tan solo por amarnos, escondidas los dos. Nuestro amor disfrutamos, aunque a veces reímos, aunque a veces lloramos, nada importa mi amor, pues yo sé que te amo. Y me siento triste cuando tú no estás, me siento a morirme cuando dices bye, mira las estrellas y te acordarás. Y me siento triste cuando tú no estás, me siento triste cuando tú no estás, me siento a morirme cuando dices bye, mira las estrellas y te acordarás. Y me siento triste cuando tú no estás, me siento a morirme cuando dices bye, mira las estrellas y te acordarás. Y me siento triste cuando tú no estás, me siento a morirme cuando dices bye, mira las estrellas y te acordarás. Una Historia de Amor Una Historia de Amor Una Historia de Amor Una Historia de Amor prohibida en la tierra, eso somos tú y yo, tan solo por amarnos, escondidas los dos. Nuestro amor disfrutamos, aunque a veces reímos, aunque a veces lloramos, nada importa mi amor, pues yo sé que te amo. Y me siento triste cuando tú no estás, me siento a morirme cuando dices bye, mira las estrellas y te acordarás. Que te quiero mucho cada día más, y me siento triste cuando tú no estás, me siento a morirme cuando dices bye, mira las estrellas y te acordarás. Venga el novio soma. No te voy mucho más, y me siento a morirme cuando dices bye, mira las estrellas y te acorda de un foco. Hasta luego, somos, vamos. Gracias.